Bueno, nos hemos venido hasta el stand de Ufo, que nos van a contar un poco cuál es su propuesta de alquiler de coches eléctricos, ¿verdad? Eso es. Cuéntanos un poquillo. Hola, buenos días. Yo soy Andrés Morote, director comercial de marketing de Assure Europe. Nosotros nos encargamos de hacer toda la operativa para Ufo Drive. Ufo Drive, aquí en España, es la primera compañía que solo alquila coches eléctricos. Entre su flota puedes encontrar Teslas, Volkswagen, Seat Cupra Bonn, es decir, todo lo importante que tenemos aquí es que todos son vehículos eléctricos, principalmente Teslas. Genial. ¿Y dónde van a estar disponibles esos vehículos? ¿En Madrid? Pues estos vehículos, en principio, la primera oficina la tenemos aquí en Madrid, en el parking de Plaza de Colón, en Empark, como podéis ver aquí abajo, y el siguiente paso será Barcelona, aquí en España. Pero Ufo está a nivel internacional. Estamos en París, estamos en Bruselas, estamos en Dublín, en Londres, en Estados Unidos, que es uno de nuestros mercados más importantes también. Perfecto. Y bueno, os pueden conocer viernes, sábado y domingo aquí en la feria. Pueden pediros presupuesto, conocer los coches que disponéis y un poco... Por supuesto. Aquí estamos encantados de recibir a toda la gente si quiera pasar por aquí y también nos pueden encontrar en la app mucho más fácil también. Genial, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.